Estamos cerca de vivir una de las celebraciones más importantes del año, la Semana Santa, tiempo en que las emociones afloran ante el lento ritmo de los tambores y el paso de las procesiones, el rostro de la Virgen Dolorosa y la cruz mirando al cielo. Este es el momento cuando arte y religión se funden. Numerosas ciudades en el mundo celebran este tiempo litúrgico atrayendo a miles de personas de distintos lugares para ser testigos de grandes trayectos de fe. En Guadalajara, Jalisco, en México, uno de los barrios más tradicionales y antiguos de la ciudad volverá a ser sede de eventos religiosos culturales en Semana Santa, en la tercera edición de La Pasión de Analco 2019, bajo el lema, extiende tu pasión al corazón de la ciudad, teniendo como objetivo el adentrarnos en la forma en la que se celebraban los Días Santos en la Guadalajara de aquella época. Rescatando los valores que se tenían en la celebración, que se fueron olvidando, especialmente los altares de dolores. Prácticamente se acabaron, las procesiones se acabaron, lo que antiguamente había. Y en ese sentido, pues estamos con este evento, se está rehaciendo de nuevo. Para el desarrollo de esta iniciativa que surgió en la Parroquia San José de Analco, se suman esfuerzos de diversos ayuntamientos de la zona metropolitana, así como el gobierno del Estado de Jalisco y la arquidiócesis de Guadalajara, representada por medio de la sección diosesana de Educación y Cultura, a cargo del padre Alonso Chávez. ¿Y qué pretendemos con esto? Llevar el Evangelio a las expresiones culturales, revitalizar la cultura y despertar, de alguna manera, la creatividad artística religiosa. También participa la iniciativa privada a través del empresario René Rivial. Estos eventos aumentan el fervor religioso y el fervor cívico. Una cosa va emparejada con otra. En esta edición se dará el primer paso para crear un corredor que conecte al barrio de Analco con el Centro Histórico. Ambos espacios se conectan este año para dar vida a las tradiciones de mayor arraigo en nuestra ciudad en el marco de la celebración de la Semana Santa. La pasión de Analco le abre la puerta de la historia virreinal de nuestra ciudad a las y los tapatíos y, por supuesto, a quienes nos visitan en este periodo vacacional, ya que nos permite adentrarnos en la forma en la que se celebraban los Días Santos en la Guadalajara de aquella época. En este contexto, el padre Luis Enrique Silva es responsable de la pastoral urbana del nuevo Paseo Alcalde, donde también se contemplan actividades para estos días. Una de las actividades principales es revitalizar el Centro Histórico de la ciudad. Ahora, después de toda esta obra del tren ligero, la iglesia no puede estar al margen de potencial el Centro Histórico de la ciudad. Por eso, como sacerdotes que estamos trabajando en el Paseo Francisco Antonio Alcalde, una de nuestras misiones es presentarles actividades ahora para la Semana Santa. Tendríamos el viernes de Dolores lo que se llama las marchas procesionales partiendo el Santorio de Guadalupe. El domingo de Ramos tendríamos la bendición de Palmas que presidiría el señor Cardenal Robles del Tiempo de San José en la mañana para llegar a misa a 12 a la catedral. El viernes santo, por la mañana, partiríamos de la parroquia Nuestra Señora del Sagrario con el romanzo de la Vía Dolorosa que el padre Benjamín Sánchez elaboró ahí en esta comunidad parroquial para llegar y terminar en la catedral. Estas serían todas las estaciones representadas o actuadas a través de una compañía de teatro para vivir la pasión a través del romanzo de la Vía Dolorosa. Y otras más actividades que se tendrán, que Dios mediante se van a dar a conocer previamente para vivir esta Semana Santa aquí en la ciudad de Guadalajara unidos pues a la pasión de un algo que se extiende al corazón de la ciudad. El municipio de Zapopan, Jalisco, también se unirá a esta jornada. En este tercer año, la familia Zapopan participa dentro de estas festividades. Hacemos una réplica y un intercambio de actividades culturales y de tradiciones religiosas. En el marco de la Pasión de Analco habrá diversos eventos. En esta ocasión presentamos tres eventos muy concretos. Pintura Sacra. Los participantes podrán presentar dos pinturas inspirados en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El teatro en cuaresma, con los valores propios de la cuaresma. La reconciliación, el perdón, la conversión. Y finalmente, el altar de Dolores, que es una convocatoria abierta para los barrios tanto de Analco como el paseo de Fray Antonio Alcalde para todos los dueños de establecimientos comerciales. Y que ahí se despierte el ingenio, la creatividad para montar los altares. Que sea este espacio un momento para fortalecer nuestros valores culturales religiosos. El sábado y domingo de resurrección por la tarde, a las ocho de la noche, el sábado santo, habrá un festival llamado de la resurrección, donde habrá diferentes grupos musicales, ballets folclóricos y la gastronomía para dar ese sentido de la alegría por la resurrección de Cristo. Y el domingo a las siete de la noche, en la Plaza de Analco, habrá un concierto de Paco Padilla, también homenajeando a todos aquellos que sufrieron por las explosiones del 22 de abril, en una fecha muy cercana. Por primera vez, durante la pasión de Analco, se realizará la presentación de la Judea en vivo. Iniciará en el centro de la ciudad, frente a Catedral, el jueves santo a las seis de la tarde. Y se concluirá el viernes santo a las seis de la tarde, en Analco, para de ahí dar paso a la procesión del silencio, que seguirá la ruta de Avenida Revolución, Calzada Independencia, Calle Héroes y Corona, hasta llegar a la Catedral Metropolitana. Para preparar esta Judea, se ha seleccionado a un gran elenco. Mira, se hizo una convocatoria para conocer los perfiles de los actores, y ya tenemos completo el reparto. Somos como 44 actores. Implica mucho, bueno, el compromiso de todas las obras, pero principalmente documentarse sobre la historia, sobre la pasión de Jesús, adentrarse un poquito en la época. Ella es Lilia Martín del Campo, quien representará a la Virgen María en la Judea. Muy contenta, muy conmovida, muy emocionada, porque es un personaje bastante importante, en esto que vamos a tratar, y este, es un privilegio, me siento muy contenta, muy honrada. Antonio Enríquez representará a Jesús. Pues me siento muy contento, puesto que esto es un impacto muy grande en mi vida. Representar a Jesús, pues es una gran responsabilidad. Actividades como estas, impulsan la fe, las tradiciones de los barrios, y ayudan para la reactivación económica de la zona. Pues la Secretaría de Turismo, se suma con todo el apoyo, con todo el esfuerzo, porque la derrama económica, que se verá reflejada en el centro de la ciudad de Guadalajara, pues es muy importante para nosotros. Aunado a las tradiciones de esta semana, se ha integrado al municipio de San Martín Hidalgo, que cuenta con una bella tradición, que ha pasado de generación en generación. Bueno, el sendido de Cristos, es una tradición que se tiene de parte de las familias sanmartinenses, en donde hay Cristos, que cuentan no solamente con un valor histórico y artístico, sino también de vida religiosa y espiritual de la familia. Hay Cristos a los cuales se les atribuye milagros, y cada familia, cuando usted visita al Cristo que está atendido, la familia da una explicación del origen del Cristo, cómo llega la familia, a cuántas generaciones ha pertenecido, y también en su momento, los milagros que se han obrado de parte de Dios, a través de esta imagen que se nos propone como taumaturga, es decir, que tiene la cualidad de poder conceder milagros. Una tradición que fue reconocida ya, como patrimonio cultural del Estado de Calixto, a partir de 2016. San Martín de Hidalgo se encuentra a 62 kilómetros de aquí, de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 479 años de final. Son muchas las personas que colaboran en esta jornada. Será un staff de alrededor de 700 personas, que estarán a lo largo de estos días involucradas, en la realización de estas actividades de Semana Santa. Habrá momentos litúrgicos, conferencias, eventos artísticos, el viacrucis y la gran procesión del silencio, así como el Festival de la Resurrección. Hemos creado este evento con mucho amor, mucha dedicación, para que las personas que se quedan aquí puedan tener algún atractivo. Para más detalles de las actividades, pueden visitar la fanpage La Pasión de Analco en Facebook y consultar la cartelera de los eventos. También es importante seguir estas recomendaciones para disfrutar los días santos. La recomendación es que vengan hidratados, zapato cómodo, a los niños los tengan perfectamente cerca de ustedes, por la aglomeración de personas. Estará la Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Municipio, pero necesitamos que tomen las previsiones. Y de esta forma, la fe y el colorido de nuestras tradiciones se harán presente en esta próxima Semana Santa, dentro del marco de actividades de La Pasión de Analco 2019. Desde Jalisco, México, Carla Barajas, Comunicación que transforma. Comunicación que transforma.